hola hermanos saludos a todos estudiantes seguimos con los con el estudio del libro de hebreos estamos entrando en uno de los capítulos yo diría más picantes en toda la biblia hay un tema aquí súper poderoso aquí en el capítulo de seis de hebreos y continuamos siguiendo hemos estado estudiando capítulo cinco Jesús en el orden de Melquisedec todo lo que él pasó déjame poner las transparencias para poder compartir la lección aquí tenemos hebreos capítulo seis y wow aquí estamos en el corazón mero mero del libro de hebreos de qué se trata y por qué importante y también vas a verás aquí porque muchos no querían a hebreos no especialmente cuando uno entiende la enseñanza de muchos evangélicos que uno nunca puede caer de la fe vamos a hablar de eso de aquí toca ese tema vamos a empezar con versículo cuatro porque ya hablamos de versículo uno a tres como parte del argumento de Jesús y de la explicación de la necesidad de madurez de seguir creciendo caer de la fe es un tema muy importante yo diría un tema importante entender con madurez no entender realmente lo que dice la biblia hay varios versículos en el libro de hebreos que habla de caer de la fe obviamente hebreos 3 12 6 4 10 26 y 35 y vamos a tocar todos aquí en empezando en versículo 4 de capítulo 6 dice es imposible que renueven sus su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados que han saboreado el don celestial que han tenido parte en el espíritu santo y que y que han experimentado la buena palabra de dios y los poderes del mundo venidero y después de todo esto se han apartado es imposible porque así vuelvan a crucificar para su propio mal al hijo de dios y lo exponen a la vergüenza pública cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan recibe bendición de dios en cambio cuando produce espinos y cardos no vale nada está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada palabras fuertes aquí palabras fuertes y vamos a entrar directamente no es posible caer de la fe bueno en nuestra iglesia sabemos claro que si es posible pero hay que entender que que esto es un tema muy impactante y muy importante en el mundo evangélico porque para la mayoría de los evangélicos existe la doctrina de que cuando uno es salvo nunca puedes perder la salvación y eso es parte de la doctrina de que solo por la fe uno puede ser salvo y es decir que que si pones tu fe en cristo nada te puede quitar la salvación yo creo que siempre hay una confusión entre el amor de cristo y la salvación de cristo el amor de cristo nunca cambia nada que haces no puede hacer nada para cambiar el amor de cristo pero en cuanto a tu salvación cuanto a tu relación con dios tu relación con cristo eso está en tus manos y entonces obviamente nosotros si creemos y obviamente el autor de hebreos si cree que uno puede perder su salvación puede perder todo lo que ha logrado por falta de fe por falta de obediencia y y habla mucho de eso aquí en hebreos 6 hebreos 6 y hebreos 10 son los capítulos muy importantes aquí dice que empieza diciendo es imposible imposible no dice que es difícil no dice que va a ser difícil no dice que no va a ser fácil dice es imposible es decir que no puede pasar que renueve renueven su arrepentimiento aquellos wow empieza así que no pueden volver al arrepentimiento los quienes los que han sido una vez iluminados hay muchos libros y a lo mejor has leído o estás leyendo otros comentarios que luchan con este capítulo porque no quieren aceptar que alguien puede perder su fe entonces todos los temas los 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 trastornan y tratan de encontrar otra manera de explicar estas frases es obvio lo que quieren decir quien ha sido iluminado jesús es la luz si llegas a jesús y aceptas a jesús y sigues a jesús eres iluminado él es la luz los que han saboreado el don es celestial el don celestial el regalo del espíritu santo los regalos de la vida que no solamente sabes de ellos no solamente has sido alguien que te enseñó de esto lo has experimentado lo has saboreado no viste la hamburguesa en la televisión tú comiste una no tú comiste el pan de cristo tú comiste el mensaje de cristo ha saboreado esto que han tenido parte en el espíritu santo para tener parte uno tiene que ser bautizado uno tiene que recibir la imposición de las manos de los apóstoles o y o de los de de si de los apóstoles y y es la única manera de experimentar entonces claro estamos hablando de cristianos no estamos hablando de porque a veces discuten y dicen que no son gente que viniera a la iglesia pero no eran hermanos no claro que no él está describiendo clarísimo que está hablando de hermanos que han experimentado la buena palabra de dios no que lo han puesto en práctica que que saben que es la verdad que han sido liberados por la palabra de dios han sido salvos por la palabra de dios han sido transformados por el por la palabra de dios se han preparado para el mundo venidero por la palabra de dios eso es un cristiano eso es un discípulo y dice para ellos es imposible renovar su arrepentimiento cuando después de todo se han apartado wow eso es poderoso se han apartado los que se han apartado es imposible que regresan al arrepentimiento que pueden regresar dice es imposible porque si vuelvan a crucificar para su propio mal al hijo de dios y lo exponen a la vergüenza pública wow es decir que es es querer crucificar jesús a jesús de nuevo es querer humillarlo de nuevo no no se puede hacer dice cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan recibe bendición de dios en cambio cuando produce espinos y cardos no vale nada está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada esto suene mucho como palabras de jesús no cuando dijo que que uno puede hacer con sal que ha perdido su salida no que no no tiene no tiene sal no tiene sabor dice sólo hay que tirarlo afuera o qué pasa con la rama que nunca da fruto dice que el jardinero corta todas esas ramas y los quema son palabras fuertes sí pero son palabras de cristo son palabras aquí del espíritu santo no de que de nada vale tener mucha fe en el pasado pero ahora no practicar esa fe y apartarte dejar tu fe de nada te sirve caer de la fe es una cosa real no si uno tiene tiempo en la iglesia uno ha visto muchos caer de la fe que nos dice de eso es crucificar el hijo de dios de nuevo es someter a jesús a la desgracia pública es pisotear al hijo de dios bajo los pies es insultar al espíritu santo es blasfemar el espíritu santo es cometer el pecado imperdonable que es el pecado imperdonable bueno no la verdad es que no sabemos seguramente pero muchos creen que es continuar voluntaria y de deliberadamente en el pecado al propósito pecado y aquí donde habla de eso en hebreos 10 26 también es una referencia a números 15 30 donde dice pero el que peque de deliberada es una palabra fuerte deliberadamente sea nativo o extranjero ofende al señor tal persona será eliminado de la comunidad y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del señor y quebrantado su mandamiento ves como como he mencionado varias veces hay una diferencia grande entre caer en pecado por ignorancia por tontería por no poner atención por descuido de no no cuidar tu descuidar tu alma y es otra cosa saber lo que es pecado decidir pecar a propósito contra la palabra de dios contra lo que dice jesús es una rebeldía unos caer otro es caer en rebeldía unos caer en pecado tonterías estupidez debilidades otro es a propósito delibera de deliberadamente deliberadamente a propósito eso no es un hermano que está luchando con su debilidad una hermana que ha caído otra vez en su mal humor o mal temperamento o algo o o a un drogadito que ha caído en sus drogas o impurezas cuando siempre cuando quiere evitar eso y quiere quiere vivir una vida sana y correcta no esto es la persona que sabe y que puede evitarlo pero decide hacerlo de todos modos esto es hipocracia esto es la persona saber y hacerlo decir ni modo yo lo voy a hacer lo hago porque yo quiero hacerlo y no hay perdón para eso y muchos dirían que eso es el pecado imperdonada imperdonable un discípulo decidir vivir en pecado y pecar contra dios contra la iglesia contra los hermanos cuando alanías y zafira pecaron pedro les dijo no han pecado contra hombres han pecado contra el espíritu santo y eso es el pecado imperdonable por eso muchos dan ese argumento que eso es es mentira la iglesia pero fíjate no no fue que ellos mintieron en una oración mintieron a los líderes de la iglesia y pablo lo tomó como mintieron al espíritu santo y se murieron inmediatamente entonces es una cosa muy fuerte es una cosa muy picante ahora este este concepto vamos a decir de 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 vivir nosotros como discípulos y caer de la fe la pregunta que siempre a mí me pregunta es significa que alguien no puede ser restaurado porque aquí dice que es imposible no hay que entender bueno la palabra en griega es para pito para pito que significa caer abandonar algo no que alguien decide no es 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 dejar algo es es una palabra muy sencilla no es complicada y si es imposible regresar o imposible volver al arrepentimiento entonces la pregunta y yo he tenido varias personas preguntarme con mucho temor si por ese versículo en hebreo 6 6 que dice que es imposible entonces no puedo ser restaurado no es cierto que restauramos nosotros personas en la iglesia te voy a decir mi opinión como yo lo aplico como yo lo veo opinión personal pero opinión basada en muchas escrituras que no vamos a hacer el estudio ahora pero en mi opinión hay un punto en que es imposible regresar y que nada que uno puede hacer puede regresar la persona pero antes de eso hay muchos puntos importantes y aquí tengo como 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 un esquema un dibujo de vamos a decir aquí empezamos conectados con Dios los dos anillos como casados con Dios unos con Dios el hermano débil empieza a separar todavía está conectado pero no muy bien el hermano muy débil sigue su conexión pero por poco y luego hay un hermano que ha dejado su conexión pero no ha cruzado la línea todavía hay un punto en que uno ya nunca va a regresar como uno sabe dónde está en ese proceso yo creo que la persona que quiere regresar no ha cruzado la línea no ha llegado a ese punto yo he conocido y yo he visto hermanos que han caído la fe y yo más tarde hablo con ellos y jamás van a regresar por amargura enojo ira pecado odio mentira jamás es imposible entonces cuando alguien me pregunta cómo sé si he cruzado la línea bueno si quieres ser restaurado no quieres no has cruzado la línea si no quieres ser restaurado has cruzado la línea si es imposible bueno ya lo sabes pero por eso por ejemplo la parábola de los 99 ovejas Jesús manda y dice el buen pastor va y busca esa oveja no ha cruzado la línea si está separado de una manera no es como la la el cuarto dibujo aquí está separado no está muy conectado pero no ha cruzado la línea pero llega una línea todos llegan a esa línea que están afuera y cruzan la línea y jamás van a regresar porque es el punto imposible pero mientras que están dispuestos a hablar o aún visitar la iglesia o un no han cerrado la puerta para siempre todavía uno puede ser restaurado pero hay un punto yo creo que si uno sigue así por mucho tiempo llega a esa línea y cruza la línea y luego es imposible no es para mí decir quién ha cruzado la línea es obvio los que no quieren nada que ver con la Biblia con Dios con la iglesia con nada obviamente han cruzado pero los que todavía con que pueda hablar familiares amigos si es posible no han cruzado la línea así sabemos seguimos habla varias veces de lo que es imposible dice es imposible llevarnos a un arrepentimiento renovado una vez que nos hayamos apartado de eso hablamos ahorita Hebreos 6 4 es imposible que Dios mienta eso nos dice en Hebreos 6 18 es imposible que la sangre de toros y machos cabrios perdona todos los pecados es imposible aún en esos tiempos solamente los pecados ignorantes no los pecados a propósito nada te puede salvar si sigues al propósito con propósito agradar a Dios imposible agradar a Dios sin fe son frases de la Biblia es importante notar lo que nos dice en Hebreos lo que es imposible no puedes agradar a Dios sin fe requiere fe y recuerda que fe en el en el concepto hebreo es confianza es lealtad es 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 poner toda tu esperanza en algo eso es fe no solamente creer no es solamente aceptar ni es solamente obedecer aunque obediencia es una parte muy grande es también confiar es también ser leal eso es fe y no puedes agradar a Dios sin eso no es cuestión de muchos piensan que bueno estoy en la iglesia estoy bien no si no tienes fe no estás bien no me importa si tienes 40 años en la iglesia si has perdido tu fe hay muchos hermanos son como zombies cristianos parecen que son vivos pero no son son muertos es que no tienen fe viven según la tradición dejaron la tradición católica para entrar en la iglesia pero ahora tienen mucho tiempo en la iglesia y su nueva tradición es la iglesia cristiana la iglesia de Cristo y no tienen fe y no serán salvos hay que tener fe así podemos agradar a Dios con fe somos salvos por la fe la solución la solución sencilla clara muy importante seguir creciendo pasar a la madurez no dejar de crecer no dejar de avanzar no dejar de empujar de leer de memorizar escrituras de aprender cómo meditar cómo vivir una vida de contemplación en las escrituras para seguir creciendo espiritualmente para ser más y más una persona espiritual significando dirigido por el Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo íntimo con el Espíritu Santo ojos enfocados en Cristo esa vida y hay mucho que todos pueden crecer yo tengo casi 40 años en la fe y tengo mucho más que puedo crecer no se trata de una vida evitando las enseñanzas básicas de de fe arrepentimiento bautismo y juicio final claro esas cosas son importantes pero hay cosas mucho más grandes importantes como cómo vivir por la fe cómo cómo caminar en el Espíritu Santo cómo cómo caminar con Dios todo el día cómo cómo obedecer y glorificar a Dios cada día cómo vivir en el Espíritu Santo son cosas muy importantes así uno jamás va a caer de la fe jamás va a estar lejos de ese punto número dos perseverar en tu fe la fe crece tomando los retos sufriendo pasando por pruebas superando los obstáculos la práctica de la fe esa práctica es lo que nos ayuda a crecer en la fe si sigamos practicando esa fe es la solución para nunca jamás caer jamás dice es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal el hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública y nos explica que la tierra que no da no vale nada la tierra que da recibe bendición de Dios así es la vida cristiana y no porque Dios nos quiere castigar porque así va a pasar todas las enseñanzas de Cristo nos traen bendiciones si no la practicamos sufrimos lo que nos da al mundo y lo increíble es que eso son advertencias muy fuertes muy fuertes yo diría los más fuertes ese capítulo 10 los más fuertes en toda la Biblia porque hay palabras fuertes en el Antiguo Testamento más fuertes pero eso fue el Antiguo Testamento estas son palabras fuertes en Cristo en el tiempo de gracia y amor que hay que poner atención y tomarlo en serio pero luego ¡pum! cambio el autor cambia al ánimo en cuanto a ustedes es como el predicador está hablando de qué pasa a los hermanos y qué pasa en la iglesia y qué pasa en el mundo y le digo pero en cuanto a ustedes hermanos queridos hermanos dice queridos hermanos aunque nos expresamos así estamos seguros de que les espera lo mejor es decir lo que atañe a la salvación porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo deseamos sin embargo que cada uno de ustedes siga mostrando de ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza no sean perezosos más más bien imitan a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas entonces él nos dice nos da el ánimo de de que saben nuestros corazones que no somos así y no queremos caer en eso quiere que sepamos que sepamos el peligro de dejar de poner atención de no crecer de no caminar por fe de ser rebelde quiere que sepamos todas las advertencias pero dice pero cuando usted yo sé que no es tu corazón no es tu corazón y hay unas palabras aquí yo creo que son algunos de los más inspirantes en toda la vida dice que porque Dios no es injusto todos nosotros sufrimos por ser cristianos yo sé que ustedes que están escuchando esta clase algunos fueron echados de sus familias algunos fueron echados de sus casas fueron insultados amigos nos abandonó abandonaron e insultaron y hablaron la gente mal de ustedes sufrieron mucho cuando se hicieron cristianos y aún en la iglesia han sufrido cuando hubo líderes malos o incapaces o cuando alguien fue demasiado duro contigo o no te trataron bien o no te entendieron cuando caíste o no había misericordia cuando hiciste algo mal yo sé que todos han sufrido aún en la iglesia y dice Dios no es injusto para olvidarse de las obras él sabe todas las veces que has perdonado a alguien todas las veces que has confiado en Dios que has dicho que aunque el mundo no entiende yo sé que Dios tú me entiendes él sabe de todo el arrepentimiento que has hecho todas las veces que has admitido o confesado tus pecados él sabe de todo lo que has sufrido en la vida él sabe de mucho trabajo que has hecho por él los sacrificios el dinero que has dado a la iglesia el 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 sufrimiento que has has vivido por compartir tu fe o para dar mucho cambiar o mudar o lo que sea que has dado por el amor él lo ha visto todo yo creo que muchas veces Satanás nos quiere desanimar y diciéndonos que tú eres tonto has dado tanto dinero ya hubieras comprado una casa o una casa más grande o has ya hubieras comprado un carro bonito hubieras tenido mucho más dinero en el banco y y mucha más seguridad en la vida qué tonto eres tú eso es lo que nos quiere convencer Satanás pero aquí en Hebreos nos dice que Dios está mirando y él sabe y no se olvida de las muchas obras y el amor que has dado para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo yo sé que ustedes en la clase tienen muchos años décadas de servir al Señor de sacrificar y de servir de trabajar de negarse a sí mismo de dar todo Dios lo ha visto Dios lo sabe él sabe y dice y dice luego dice y termina el pensamiento con con un empujo dice deseamos sin embargo que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final que completa su esperanza no dejas de dar no dejes de de sacrificar de amar de empujar de negarte a ti mismo ha sido bueno y sigue siendo bueno y Dios ha visto todo y sigue mirando todo lo que haces sigue fiel dando sacrificando hasta el final parece que se completa su esperanza su las promesas que Dios ha hecho para para ti y y luego termina con como yo diría como un como un toque no sean perezosos siguen empujando más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas es increíble porque yo siempre he tenido mis héroes en la fe no como Gordon Ferguson quien fue alguien que me ayudó mucho cuando era joven en la fe Greg me ayudó mucho eran héroes ejemplos para mí Sam y Jerry Lang que nos discipularon por muchos años entrenaron a Michelle y yo y me nombraron evangelista y he recibido tanto y veo sus vidas vidas increíbles sus familias no que son perfectos sino que no tienen sus errores pero veo como Dios ha podido bendecir sus vidas y ahora yo soy el que es uno de los más viejos ahora en la iglesia pero yo invito a cualquier mirar a mi vida mi familia la relación que tengo con mis hijos increíble increíble todo esto ha venido de Dios de esta vida fiel esta vida dedicada al Señor y que a veces ha requerido mucha paciencia y mucha fe pero Dios me ha bendecido grandemente no para nada ni acerco a ser una persona perfecta sigo con mis errores mis debilidades mi pecado mis tonterías pero sigo creciendo sigo avanzando en la fe y así puedo ser un buen ejemplo para los otros así puedo yo ser un buen ejemplo tú puedes ser un buen ejemplo así ha sido Jesús el ejemplo perfecto para nosotros ves regresa al al ejemplo de Jesús y versículo 13 a 20 lo pone todo en un un párrafo cuando Dios hizo su promesa a Abraham como no tenía a nadie superior por quien jurar juró por sí mismo y dijo te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia y así después de esperar con paciencia Abraham fue un buen ejemplo Abraham recibió lo que se le había prometido no una vida increíble sufrió sí claro sufrió cometió errores sí hizo sus errores hizo tonterías mintió regaló su esposa dos veces pero sin embargo con fe regresó siempre seguía haciendo lo bueno se arrepentió corrigió los errores dice así después de esperar con paciencia Abraham recibió todo lo que se había prometido los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos y el juramento al confirmar lo que se ha dicho pone punto final a toda discusión por eso Dios queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable dice que nunca cambia la confirmó con un juramiento lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento que son los dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta es otra cosa imposible tengamos un estímulo poderoso estímulo poderoso eso vale mucho tener un estímulo poderoso lo que buscando refugio los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec ves como todo esto conecta todo esto conecta el que vive fiel como Abraham recibirá todas las bendiciones de Dios que Dios no es mentiroso es imposible para mentir todas las promesas que tenemos nosotros como discípulos de Cristo vendrán en la fe hay que confiar y a veces la fe uno no no realiza en tiempos buenos la fe se realiza en tiempos difíciles se demuestra en el sufrimiento o se revela la falta de fe en el sufrimiento es lo que está diciendo aquí para animarlos animarlos todos y termina con una confianza porque porque saben que algunos cuando escuchan de caer de la fe piensan ay 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 pero que tal si yo caigo de la fe o que tal si he luchado o que tal si he sido hipócrita arrepiéntate y sigue caminando fiel nosotros tenemos como firme y segura ancla del alma tenemos mucha confianza una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario tú sabes nadie podría ir detrás de la cortina solo el sumo sacerdote una vez por año es nuestro salvador es nuestro jesucristo él entra el santuario para nosotros para nuestros pecados hasta donde jesús el precursor entró por nosotros llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de melquisedec según el orden de melquisedec entonces regresamos y terminamos otra vez con la promesa de dios ya cumplida jesús es mejor que cualquier profeta mejor que aún los ángeles mejor que moisés mejor que abraham más mejor que el sumo sacerdote no del orden de harón sino el orden de melquisedec que fue establecido directamente de dios ves y continuamos y capítulo siete entramos aún más qué significa esto el orden ser del orden de melquisedec pero ahí vemos mucho y recibimos mucha bendición con lo que hemos estudiado y aquí vamos a parar y dejar la clase buen camino y Gracias.